Este edificio le llaman Dorito, pero ¿sabes por qué tiene esa forma? Es porque hay 60 metros que pareciera no tener algo que lo sostenga. Esto se logra de una forma relativamente simple. Si vamos al edificio desde este ángulo, podemos dibujar perfectamente dos triángulos. El de color rojo se caería si no estuviera el de color verde. Por esa razón, puedes ver que tiene una V que atraviesa todo el edificio, que en realidad es una columna de acero rellena de concreto para soportar 24 niveles que tiene. Esto, junto con que está construida una ciudad con mucha sismicidad, le ha colocado como un proyecto representativo de México.